Se supone que no volverías a usar loquendo, entonces ¿por qué nos volvemos a ver después de tanto tiempo sin que abrieras el programa que da vida a mi voz? Eso tiene una explicación racional y coherente. Porque quiero que haya variedad. Además de que el uso del programa me permite la fácil realización de proyectos como estos que son más largos, o de aquellos que requieren más investigación de mi parte. Bueno, igual siento decirte que comenzamos a grabar esto desde que tu asistente virtual comenzó a hablarte, así que... le ofrezco disculpas abriendo mi corazón a su persona. Pero la concha de la lo. Voy a ser directo, este vídeo realmente no lo tenía planificado para pertenecer al canon secundario del canal. Pero viendo la acumulación excesiva de trabajos del colegio que estoy teniendo, me veo en la penosa necesidad de volver a usar el programa en lugar de narrar el vídeo como lo tenía pensado. Originalmente. Pero bueno, al mal tiempo, darle un pájaro en mano para hacer limonada... Alto, así era el dicho. ¿Verdad? Este vídeo tratará un tema que puede provocar una lluvia intensa de odio hacia mi persona, por razones más que nada causadas por la nostalgia o lo injusto que ustedes pueden llegar a pensar que son dos puestos específicos de este top 5. Obviamente trataré de ir a lo directo, por lo que no verán capturas de pantalla que muestren el texto original, más que nada para ahorrarme tiempo valioso que no puedo desperdiciar, así que dejaré los links directos de las historias para que vean lo desastrozas que son por ustedes mismos. Advierto que este top no tendrá a Jeff The Kidder debido a razones personales, y también porque todos sabemos que su historia es mala. Pero aviso desde ahora que esto está basado en mi opinión, y no están ordenadas de menor a mayor o de en medio para los lados, o de fuera para adentro. Así que sin nada más que decir, debemos comenzar con este top, y si es que se preguntan, ¿por qué no estoy usando mi avatar habitual? Solo diré que es para dar variedad, incluyendo el hacer un pequeño giro a mis vídeos, simplemente porque no me gusta ser repetitivo, por lo que cada vez que deba usar la voz de Jorge, ya saben que renders voy a usar. Oh si, ya me veo venir los comentarios de odio, pero van a entender el punto poco a poco mientras más vaya exponiendo punto por punto las debilidades de la historia. Empieza con bastantes puntos negativos debido a su mensaje de negación a su vida, además de recalcar que sufre del síndrome de Jeff, el cual es su excesiva victimización, pues este dice que todos lo odiaban porque él sentía que lo odiaban. Créanme, por un momento pensé que iba a mencionar la frase de una canción de Van Stenso Linkin Park, pero que bien que no fue así. También incluye el hecho de echarle la culpa a un viejo que, al parecer durante la historia, el protagonista al que de cariño yo le llamaba Robert, aceptó un trato para cambiar su vida, o al menos eso hace ver durante el principio. Todo esto en menos de un minuto si lo ves en un formato audiovisual, y quizás dos minutos de lectura si lo lees en algún foro, así que desde el inicio debes entender que esto no va a dar para calidad decente, o siquiera algo pasable. El protagonista llega a la brillante conclusión de que lo mejor será quitarse la vida, todo esto fundamentado debido a que, sus compañeros le gritan que se bañe, y maricón. ¿Me estás jodiendo? He llegado a oír peores insultos de niños de 3 años, además de que esas palabras yo las uso con un amigo, también he llegado a jotear con él y le llegué a meter la verdigo digo yo am, corta la toma pedazo de bolu... En fin, que también dice la típica frase de me arrepentiré por siempre de esto, bastante disfrazada, cosa que es un plus. Pero volvemos con una estupidez de proporciones muy grandes, pues este dice odiar a su madre, pero no lo suficiente como para traumarla con su suicidio. Falsamente pensé que solo escaparía de casa, y que la libraría de una carga económica, pero no serán las razones del por qué odia a su madre, ni de si esta última habrá hecho algo de grandes magnitudes para provocar el desprecio de su hijo, cosa que es un gran fallo pues no empatizas para nada con las razones del chico, y tampoco entiendes de forma clara sus intenciones pues se contradice constantemente. Volviendo a lo que nos compete, y sabiendo que este no traumaría a su mamá, ¿qué hizo para resolver ese problema o no traumarla? Irse a suicidar a un callejón de la ciudad. Si, yo también quería vomitar mis intestinos cuando leía tremenda pendejada. El chico en cuestión al fin llega al lugar indicado, y se encuentra con el villano más desarrollado de las creepypastas. Un viejito. En serio saben las ganas que tengo de cortarme los huevos con una motosierra. Este viejito literalmente lo arrastra a un edificio y también lo logra sedar con una jeringa con un líquido verde según la historia, aunque si el viejito hacía esto, tomaba el riesgo de ser, golpeado, tumbado, pateado, noqueado, tacleado, puteado, pergueado, y también hecho pija por el joven protagonista que es, más joven, rápido, bueno, tal vez no tan fuerte, pero igual buena lucha pudo haber dado. Aún así el ploroformo era la mejor opción si de todos modos lo iba a terminar rueniendo, pero la lógica no funciona en estas mamadas, y sigo sin creer que esto me gustaba de joven. Para terminar de joder, el joven despertó en una cámara de cristal y el viejo, que todos sabemos que es malo malvadamente malvado y extremadamente malísimo inicial experimento, convenientemente el joven ahora vestía un traje, el cual supongo que lo compró el viejito por un mercader del Resident Evil 4, o de un aldeano del Minecraft, pero esto es un fallo mínimo que se puede perdonar. El experimento falla, lo que provoca las consecuencias evidentes, que yo vería bastante regular este punto por la forma en la que se describieron, pues incluso el personaje se refiere a estos como poderes, también el cambio de su apariencia y su incapacidad en funciones básicas provocadas por las mutaciones, y ya se saben lo demás. El final logra causar impacto, si, eso es verdad. Si eres un alumno de primero de Kinder, así que tampoco es bueno el punto clímax de la historia por su falta de tensión, y también está el hecho de volver a decir que lo sucedido es algo fatal de forma exagerada, pues cae en lo ridículo al decir que su protagonista desea amigos. Saben que, hasta aquí dejaré este origen mal escrito, y redactado no con las patas, sino con el culo. Si quieren oír un buen origen de la creepypasta, véanse el que dura 40 minutos, es mucho mejor y nos plantea el punto de vista del científico durante la segunda guerra mundial, muy buen origen para su duración. En fin, puesto 5. Y por poner esta historia, de seguro llegar a una loca psicópata que piensa que vive en un régimen heteropatriarcal 100% machista misógina, puras pendejadas. Bueno, el puesto número 4 se lo lleva Clockwork, historia que no leí en mi vida, y que jamás me daré el lujo de narrar por razones de odio a la propia historia, y que ni la maldita remasterización que cambia algunas cosas hizo mejor este desperdicio de tiempo en forma literaria. Así que en este punto iré a matar con los errores, sé que tiene puntos regulares, pero es su propia duración de casi 30 minutos lo que logra que tenga buenas cosas, que ya sería el colmo que, en ese periodo de tiempo, no logrará nada rescatable, vayamos directo al grano. Legítimamente, el inicio de la historia es bueno, pero todos los errores que diré a continuación, te harán desear arrancarte los testículos sin anestesia alguna. Si tuviste esta historia en el año que sea, sabrás perfectamente que esta historia se refugia demasiado en el gor, y también contiene una escena enferma en el que el hermano de la protagonista abusa de su propia hermana, y sí, soy consciente de que hay errores demasiado graves. Tal es el caso de que una adolescente pueda con un supuesto guardia con años de capacitación, otro error bastante típico de esta historia. Hay un punto en la misma, en la que ésta saca un cuchillo de un bolsillo, pero estaba en un lugar clínico con médicos que supuestamente debieron examinarla, y, por ende, dar con el arma, quitársela, y retenerla con más precaución. Oh, es verdad, aquí no hay ningún tipo de lógica existente, bueno, eso es un error que no puedo dejar pasar con facilidad, y mucho menos lo que viene a continuación. La psicóloga que atendía el caso de Clock, se retiró del mismo solo porque no aguanto que le hablaran sobre cosas feas, esto me recuerda al caso de Toby, pero obvio la historia de Castaway está mejor planteada, y su creepypasta es regular pues al menos las razones del chico para caer en la locura son mejores que las de esta pendeja. Se supone, un psicólogo debe ayudar a descubrir con el paciente alguna razón, o un padecimiento para conductas anormales, no dejarlo a su suerte apenas empieza su investigación, por decirlo de alguna forma, incluyendo el hecho de que por algo le están pagando a la psicóloga en cuestión, que siento más bien era primeriza y por eso se fue, y si ese fuera el caso, ahora entiendo porque ni siquiera se atrevió a tratar de medicar a Clock para contener algún trastorno que ella tuviera presente, menuda idiota. Pero luego el doctor le dijo que sus padres firmaron un papel de constancia para tratarla por un diagnóstico inventado. Y yo que pensaba que los padres de Jeff en su respectiva historia eran boludos, estos me demuestran que claramente solo querían a su hija muerta, pues como dije, permitieron que fuera abusada por su propio hermano en la historia original, malditos hijos de la verga, ni siquiera tuvieron la decencia de llevarla con otros psicólogos para tener otra opinión profesional sobre la mesa. También está el hecho de que esta cosa que se merece el título de puñeta se evoluciona de una forma tonta y apresurada, pues su obsesión con los relojes creció por frases dichas por sus profesores. Si mató a lo pendejo y con el excesivo gol fue por los dibujos, entonces está peor fundamentada de lo que incluso llegué a escuchar, incluyendo el hecho de que entonces hubieran llevado a Clock con un psiquiatra en lugar de un psicólogo. La fuerza para doblar una cama en dos. Neta quien escribió esta historia, con todo el cariño de mi corazón, chingue a su madre. Los sedantes que cambiaron el color de los ojos de Clock, si eso provoca un calmante, entonces si me inyecto morfina una vez al día tendré un pito color neón, claro que sí. Luego está el hecho de que la propia Clock tenía 14 años y mató a gente con mayor fuerza, al menos aplicando la lógica del mundo real, sería no solo absurdo, sino una cagada inmunda, tenía un solo trabajo esta historia, mantenerlo regular de su inicio y parte del desarrollo de la propia, y ni para eso sirvió. Puesto 4. Bueno, tú tampoco te salvas de aparecer en este top mi querido Falgo, si, ese creepypasta que teóricamente debería de haber sido una de las mejores historias de esta categoría, digo esto porque, por Dios, es un icono del horror y era técnicamente imposible hacer una mala historia con este personaje, ¿y saben qué es lo peor? Que falló de todos modos. No hablaré de la historia que cuenta el cántico del fin, eso está bien y de hecho sí que te hace sentir una atmósfera inquietante. Volviendo a lo que de verdad importa, hay un total de dos historias de este personaje, el primero dura casi 3 minutos, a lo mucho encontrarás versiones de 5 minutos, pero de ahí en fuera, es muy corta. Y luego está la otra que dura 12 minutos, y los vídeos que tienen relleno, 14 minutos. ¿Por qué considero esta como pésima? Bueno, porque esta historia no da ningún tipo de miedo y de hecho la propia narración arruina el misterio. Pues en la misma, se cita que el creador dijo que el propio Ente había sido creado por él, y una vez dices que no hay trasfondo real, ya vale verga todo. Ahora siendo más sincero, y también más objetivo, esta historia cae en lo informativo más que en lo terrorífico, pues te explica cómo funciona el meme de Zalgo, sí, así como oíste, el meme, eso fue algo que en su tiempo me dio bastante risa, y ahora me resulta decepcionante. Y la invocación que viene incluida con la historia, ya para ese punto más que dar impacto por saber cómo localizar a la criatura, solo me hace disfrutar del cántico que considero bastante regular, y debo decir que es bueno por su lírica, sin rima alguna, eso es obvio, pero está bien. Realmente podrían haber logrado hacer una historia que fuera excelente, inventarle un origen no lo veo mal, si tan solo lo hubieran intentado en lugar de recopilar su historia, así que, por esta razón, ahora mismo lo veo como un sinsentido total, pues no es una creepypasta como tal. Como tal, el texto dice que Zalgo no se puede describir, y la propia historia lo describe, y el poema también lo hace, contradiciendo su propio verosímil ni apenas empezó, y eso no está chido. Se dijo que no podían encontrar información, y ya te dejaron la invocación en la propia historia. Además de que los posts de donde supuestamente Zalgo había hecho acto de presencia, jamás existieron al parecer, incluyendo que el supuesto creador de los cómics modificados actualmente ya no tiene presencia en internet, y también no hay ninguna prueba consistente para hacer que esto tenga un mínimo de consistencia. Amda Egar fue inventado por el maldito fandom, por lo que esto no hace más que desmoronar de forma estrepitosa la historia mucho más de lo que ya había pasado, de donde chingado salió Amda Egar, no tengo ni idea. Tampoco encontré las viñetas que modificó el creador para representar a Zalgo, y jamás las encontraré realmente, así que este meme se puede ir bien al basurero porque no cumple ni como meme, ni como creepypasta, pero bien dice un dicho, hay más aviones en el mar que submarinos en el cielo. Si, lo sé, no doy ni puta risa. Puesto 3 con medalla de mierda. ¿Saben qué es peor que un creepypasta malo? Bueno, eso es que le hagan un origen mucho peor. De verdad no entiendo cómo chingados es que el fandom logro cagar de una forma increíblemente culera una historia que de por sí ya es pésima. La historia de Kyle, o Round Zero, es una historia que, de forma muy descarada, recurre al plagio, tratando de unir dos historias totalmente incompatibles como lo son, Genocide City, y Sonic Xe. Pues no tiene la esencia de la Genocide City que es una de las mejores creepypastas cortas de videojuegos que hay, y que me perdonan por lo que diré, pero me gusta más que la de Godzilla. Razones, bueno, Melissa y el giro de trama de la historia me arruinaron por completo la misma, además de que a Ketka Triger igualmente perteneciente a un creepypasta de Sonic es mucho mejor y tiene un tratamiento excelente de principio a fin. Me desvié un poco del tema, a decir verdad, ahora volviendo a lo que nos importa, la premisa de esta historia es sencilla, pues trata de contar qué fue lo que pasó con Kyle tratando de sonar aterrador usando el recurso de plagio antes mencionado. Tratan de hacerte sentir miedo contando de forma mucho más resumida que las dos historias originales, cuyo desenlace fue convertido en una mierda putrida, porque también resumieron de una forma muy cutre la historia del Sonic X original. Para este punto te vas a dar cuenta de que no vale la pena oírlo, pero aún si te das el lujo de hacerlo, cuenta con errores ortográficos muy frecuentes, además de una redacción tan culera como la de la historia de Slenderman y Clockwork, no menciono a la de Zalgo porque su redacción es lo más rescatable a esa cosa. Esta historia intenta mezclar dos buenos conceptos, y los convierte en cacas nauseabundas. Que de por si Sonic X es una historia bastante mala, así que arruinarla no me causo mucho conflicto, pero Genocide City, no amigo, eso si no está bien. Para acabarla de joder, el protagonista cliché sin personalidad número 200.000 quintillones 371.034 se muere, y ya. Bueno si hay algo más, pues tratan de hacer que el momento en que Kyle escribe la carta sea mucho más tenso y querían que fuera algo impactante, pero ya para este punto, me dormí si les soy sincero. Si quieren ver una historia sobre Kyle, les recomiendo mi versión que está en mi canal, la cual tiene mejor redacción y también una premisa más interesante que la de aquella porquería, y si, este momento de auto-span fue totalmente justificado, así que no me reprochen por favor. Mencione que los padres de Kyle tampoco están en esta historia y lo ignoran como los de su amigo Tom, puesto 2 con la medalla de materia cerebral dañada. El puesto número 1 se lo lleva a la que todos estaremos de acuerdo, es la peor historia del universo en cuanto a Creepypastas se refiere, pues, tiene no solo pésima redacción como las dos primeras de este top, tiene una estructura resumida y totalmente inentendible como la del segundo puesto, y por si fuera poco la sentí como un maldito documental mal hecho como la de Zalgo, incluyendo de un chingo de clichés que todos juntos generaron una mierda total que desearía jamás haber escuchado en toda mi vida. Por si fuera poco, esto es un fanfic en todo sentido, lo que me hizo sentir que perdí los 20 minutos de mi vida más desaprovechados de la existencia, y no es ninguna broma. Les presento la historia de, Homicidal Liu. Debo recalcar un detalle frustrante, pues esta historia carece de sentido total, además de que el propio inicio trata de ser oscuro, profundo y también ebri, pero tiene la calidad de fanfic Mii Inmortal de Harry Popoter. Pues la enfermera parece estar obsesionada con los sobrevivientes de accidentes fatales, parece más una chica que quiere un polvo rápido más que una verdadera relación, y no ayuda para nada el hecho de que la historia esté demasiado acelerada. La operación de Liu, por alguna mágica y demoníaca razón, no sentía la anestesia y solo podía sentir el dolor, sin quejarse ni hacer movimientos bruscos por pura reacción de algo conocido como, sistema nervioso y reflejos, parece que quien escribió esto no conoce del funcionamiento más básico del cuerpo. Se me hace demasiado raro, y sin sentido, pues de no funcionar la morfina, se debe monitorear al paciente antes de proceder con la cirugía, porque eso sería un acto de negligencia médica que pone en riesgo la vida del paciente, y pudo terminar en demanda. Pero nadie hace nada porque callate, es una crepipasta y por eso todo debe ser bien dark si bien piche y como las convenciones furries. Saben que es lo peor, cuando van a visitar la casa, no hay ningún tipo de bloqueo policial por investigaciones, lo que me hace querer tirar mi teclado por la ventana mientras vuelvo a leer esta pendejada. Liu se volvió loco solo porque, su novia le recordó a su mamá. Tu puto padre, no se volvió loco ni por sentir el dolor, ni porque Jeff le haya cortado la cara o lo que sea que le hayan hecho, solo, no tiene ningún sentido semejante razón para caer en la locura. Y luego está el hecho de que su propia locura hace que quiera matar a Susan, pero no lo hace porque, ella lo quiere mucho. Esto es una pinche mierda. Luego de este acto tan valeroso hace que Liu contenga las ganas de matar a Susan, pero lleva cuchillos al cine sin que lo retengan o lo arresten, para que chingados hay equipos de seguridad y revisión en lugares públicos. En mi país me están regresando por llevar hasta una pinche botella de agua simple, imagínate como reaccionarían si llevas un cuchillo, toda Latinoamérica unida te daría en la madre por semejante estupidez. Lo único que puedo decir, es que la lógica se fue de aquí, a la mierda más lejana de la existencia misma. Y no hablemos del bendito callejón en el que siempre pasan las cosas oscuras y trastornadas, ya ni me fijo en ese detalle, pero bueno, luego está el hecho de que Susan no haga nada sabiendo que su futuro esposo es un maldito psicópata homicida, no tengo ni la menor idea de que pasaba por su cabeza, de seguro era porque Liu cogía bien rico, tal vez por eso nunca dijo nada. O ella era dependiente emocional, o su papá nunca fue a los bailables de la escuela y salió medio puta, no sé. Y tampoco es como si la maldita policía hiciera algo por intentar hacer algo. Y cuando matan a Susan no es ni impactante, ni un momento de tensión, ni justifica el descarrilamiento de Liu, solo hacen de esta historia un conjunto de cliches ridículos pegados uno entre otro para cagar una historia que nació para ser pateada por todos. Puesto 1, con la medalla de radioactividad pura. ¡Suscríbete al canal!